Hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionada de por fin poder grabar para ustedes porque me había sentado un poquito por mucho trabajo, gracias a Dios. Entonces, hoy les vamos a hacer algo que a mí me encanta y que me preguntaron que cómo lo hice, este moño, lo hice en una expo. Entonces, a mí me súper, súper encantó y pues ahora lo voy a compartir con todos ustedes. ¿Empezamos? Vamos a comenzar con nuestra hoja de arroz o de fécula de papa. Ustedes lo van a conseguir así. Es súper flexible. Entonces, lo que vamos a hacer es partirla, cortarla en dos. Vamos a hacerla lo más parejo posible. No se preocupen si no queda súper parejo, pero con la tijerita pues ya le podemos ahí emparejar al final, ¿sale? Entonces, la doblamos, ya nos quedó marcado y la vamos a dividir en dos. Bueno, el secreto está en el agua. Aquí tenemos un contenedorcito, solamente es agua y aquí tenemos jelly color. Vamos a ponerle un poquito color turquesa. Lo mezclamos. Esto es si queremos que nuestro moño salga ya con color. Si queremos que sea blanco porque va a ser usado en un pastel de boda, bueno, pues entonces lo trabajamos con solamente agua. Yo porque lo quiero hacer un poquito ecléctico, aquí así llamativo, para que ustedes vean cómo se trabaja en color, pero si lo quieren en blanco, solo agüita. Así quedó nuestra agua. Listo. Bueno, ya tenemos aquí nuestras tiras que habíamos cortado. Ahora lo que vamos a hacer con una esponjita de esas que utilizamos para maquillaje, vamos a humedecerla bien, bien mojadita, mojadita, mojadita en nuestro, nuestra agüita ya con colorante. Cuando ya está así, la exprimimos, le quitamos el exceso, sacudimos y listo. Este es un paso súper, súper rápido, ¿ok? Entonces, hacemos esto, lo humedecemos, rapidito, colocamos la otra parte, colocamos de esta manera y ahora vamos a humedecer nuevamente, pero así súper, súper rapidito. Volteamos, aquí se nos manchó tantito, pero no importa, no importa. Esta la vamos a dejar dentro. Entonces, doblamos de esta manera, humedecemos un poquito más para que se nos pegue, humedecemos. Aquí se nos está despegando, le falta un poquito de humedad, pero ustedes le dan la humedad que esto necesite. Humedecemos para que esté un poco más flexible. Entonces, recogemos de esta manera, de esta manera. Se los está rompiendo tantito, lo humedecemos, lo humedecemos. Cuando se nos rompe es porque no tiene flexibilidad y la flexibilidad se la da el agua, ¿ok? Entonces, de esta manera nos queda la primera parte de nuestro moño. Se quedó. Listo. Ya tenemos aquí nuestras dos partes del moño, entonces vamos a ponerle agüita y lo vamos a pegar. Aquí lo vamos a sostener tantito porque como son dos partes gruesas, puede costar un poquito de trabajo. Entonces, ahí nos quedamos un ratito, sosteniendo para que quede nuestro moño ya formadito. Bueno, ya tenemos aquí nuestro moño, ya está secando, que seca bastante rápido. Ahora vamos a tener nuevamente unas tiras del mismo ancho, o sea, lo mismo, una hoja aquí a la mitad. Ahora lo vamos a cortar nuevamente a la mitad porque son los listones que cuelgan de nuestro moño. Entonces ya marcamos y cortamos. Aquí ya tenemos las dos partes. Ahora hacemos el mismo paso. Humedecemos, exprimimos, sacudimos. Lo pasamos parejito en nuestro papel. Ponemos la otra parte. Muy rapidito, rapidito, rapidito. Humedecemos nuevamente. Ok. Humedecemos. Y ahora vamos a plisarla. Plisamos, 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 plisamos. Y nos queda nuestro listón que cuelga de esta manera. Y vamos a hacer lo mismo con la otra parte. Bueno, ya tenemos aquí nuestras dos partes. Ahora lo que vamos a hacer es que si no coordinamos muy bien y nos queda un poquito movidito, como a mí, lo que vamos a hacer es que vamos a emparejar, a emparejar, emparejar, emparejar y vamos a cortarle los piquitos de nuestro moñito. emparejar. Entonces aquí nuestras partecitas, vamos a tomar un poquito de nuestra agua, vamos a humedecer aquí en la parte baja y vamos a pegar nuestros listoncitos. Recuerden que como son partes gruesas tenemos que quedarnos ahí tantito, un ratito, haciendo presión para que pegue perfectamente bien nuestro listón. Entonces esto va a quedar más o menos así. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo que es el nudito que va a envolver todo este embrollo de aquí en medio. Entonces vamos a cortar esto a la mitad. Esto va a ser a la medida que ustedes quieran. Aquí no hay una medida exacta, lo único que queremos es que sea del ancho perfecto para que nos cubra el nudo de aquí. Vamos a doblar nuevamente. Yo creo que este va a ser el ancho perfecto para tapar todo esto. Hacemos lo mismo. Humedecemos. Ponemos la otra parte. Humedecemos. Y este es un paso, ay ya lo rompí. Es un paso súper rapidito, ok, porque es... Porque es un poquito tediosito hacer esto, pero vamos a oprimir, oprimir aquí. Vamos a meterlo por acá. Metemos por acá. Jalamos. Metemos. Jalamos. De esta manera estamos cubriendo. Y pegamos por la parte de atrás. Y ya nos quedó nuestro moño totalmente cubierto, la parte del nudo. Bueno, pues ahora lo vamos a matizar. Ya está seco. Lo puse a secar aproximadamente como 15 minutos. Se secó súper rapidito. Entonces ahora lo vamos a matizar con matizador de Mabé y Quera Chef. Este es el tono jalo. Bueno, entonces, toda la técnica para matizar es cargar, descargar el pincel o nuestra brocha en este caso. Y vamos a empezar a matizar, a darle profundidad a nuestro moño. Solamente es el seco, el seco, el seco. Cargamos, descargamos. Gracias. 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 Bueno, ya lo tenemos todo matizado. Le dimos con el matizador, profundidad y todo y ya se ve súper lindo. Ahora lo que vamos a hacer es darle unos toquecitos lindos de dorado. Esto lo puedes hacer o no. ¿No quieres? Aquí tenemos highlighter. Ya lo tenemos aquí. Esto es esencia de limón. Le ponemos ahí a gusto que nos quede sueltito. Lo integramos bien. Lo integramos bien. Ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer. Tomamos, descargamos y vamos a irnos por toda la oniguita. Es algo como no tan, no tenemos que ser tan, tan delicados en esto. Con esto podemos darle como más toscamente. O sea, realmente se va a ver muy lindo los toquecitos de dorado. No tenemos que ser como muy específicos en qué partes sí, qué partes no. Nada más es darle unos toquecitos de brillo, de doradito a nuestro moño. O sea, lo podemos poner en las orillas. Puede que no vayan todas las orillas, nada más en algunas partes sí, otras no. Puede que no vayan todas las orillas. Pues así quedó nuestro moño. Estoy muy contenta con el resultado. Me encantó, me encantó, me encantó. Y espero que todo haya quedado perfectamente explicado. Si tienen alguna duda, pues pónganla por ahí abajito en los comentarios, en las preguntitas. Y con mucho gusto ahí voy a estar. Me tardo a veces un poquito, pero sí les respondo. Vean, las grandes ventajas de hacer este moño de waffle paper, de doblea, papel de doblea, o de fécula de papa como la conozcan ustedes, es que no aporta peso a nuestros pasteles. Entonces, este moñote enorme podría ir perfectamente en un costado y no va a destrozarnos el pastel porque no pesa, no se rompe. Es perfecto. Vean, o sea, se puede manipular y no le pasa absolutamente nada. Una vez que lo terminaron, ustedes lo pueden hacer con tiempo, lo guarden en una cajita plástica o de cartoncito en un lugar fresquito y ya va a estar así por años, si ustedes quieren. Entonces, este moño es fabuloso y una opción perfecta para todo lo que ustedes quieran adornar con él. Puede ir arriba del pastel, a un costado, apoyado, como ustedes quieran y no va a aportar peso y sí mucha elegancia y mucha vista a nuestros pasteles. Espero que lo hayan disfrutado mucho chicos, los quiero mucho y espero traerles más videitos como estos. ¡Gracias!